Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión nos encontramos infiltrándonos en Blender para poder estar dentro de la tribuna del programa de... hay algo ahí... para ver a todos los famosos a todos los famosos del servicio de streaming Blender, donde vamos a encontrarnos un guillaquino vamos a encontrarnos a una Galia Moldavski o a la jirafita de Jane, claro que sí, a toda la familia de Blender mirá como empiezan a trabajar ya de por sí en un loft que se transformó en un estudio a pura pasión mirá lo que son esas camaruchis, mirálo ahí, lo tenés a Tomás Rebor, a Tomás Rebor todo sesudo, todo lleno de pelos gracias a Medical Hair y a Rufo ya desde la esquina detrás del monitor del chat pero el programa arranca, arranca ya de por sí con su entrada triunfal, vamos a ver cómo lo recibiremos todos, claro que sí, está muerta la emoción esa chica, está re emocionada al igual que nosotros la tenemos cerca a Rebor y el chat, el chat lo pide, el chat está pidiendo por Rebor, vamos a ver si entra o no entra y las campanadas indican el inicio del programa, del programa más estudo de lunes a viernes que puedes encontrar por YouTube, directamente por YouTube porque la verde no funciona en la verde pasan cosas raras pero capaz no funcione la conexión con la verde y ya tenemos ahí al camarógrafo con la cámara en mano mostrándonos el arco del triunfo, el arco inicial y lo vamos a recibir a Rebor, con pasión, no, 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 están pidiendo el VAR están pidiendo el VAR, ¿qué hizo? ¿qué hizo? va a tener que entregar de nuevo Rebor sí, parece que pisó la línea antes de tiempo, así que Rebor va a empezar realmente y ahí lo podés ver, la pantalla gigante del chat que a veces utilizan croma para todos sus videazos tenés al productor ahí, el de amarillo mostaza a Nacho al lado, lo tenés al... no, el Tano me parece que no está sale corriendo con los papeles del día y hoy van a estar de invitados y bueno, tenemos ahí a Garabal, la representante de... me parece que no es la representante de gelatina, no ¿quién lo tenemos ahí? de Olga, de Olga venía a Garabal ¡eh! otro Moldavski, otro Moldavski con toda la emoción posible que también va a ser jurado en... hay algo ahí el programa de talentos de todos los viernes del programa ¿cuántas veces dije programa? no importa y... por gelatina viene Marcos Aramburu que es el mismo que estuvo en el programa anterior ¿qué onda? ¿qué onda Marcos? y encima viene con más energía de la que tiene en Dinero y Amor igual mirá, está todo de emoción representando a Gelatina el medio de Rosenblatt ahí vemos como Reborn esperaba que viniese, no sé, un... mi granados, que viniesen los más potentes ahí empieza la mesa Superfly todos ellos van a elegir cuál es el mejor talento de todo Blender y nosotros sabemos que el mejor talento es la producción, obviamente pero ahí ya empieza el primer programa de Dinero y Amor enviando a... Manu Pereta Joven Manu Ensobrado Joven a ver si nos va a deslumbrar hoy con sus talentos en el Día del Periodista vino tarde en el Día del Periodista casi no viene en el Día del Periodista va a operarlos a todos mira lo que es esa pasión, es estudio, papá después, el segundo que viene es... ¡Eh! 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 ¡Vino de todo! ¡Vino de todo el staff! ¡Incluso Rocco, el de los memes! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡En Escucho Oferta vino Guillote y vino el resto de la bandada y... ¡Wow! ¡Mira ese cuello! ¡Mira ese cuello! ¡Es genial el cuello de Jane! ¡Pero bueno! ¿Qué truco van a dar? ¡Todos van a mostrar sus talentos! y ahora viene a las inferiores de Blender son los que hacen vídeos en twitter no tienen espacio en youtube pero sin twitter y es como un micro grupo, un mini grupo bien teatral pero re bardero y por último no 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 Kevin, es Kevin moludo, es Kevin, me estaba esperando a todos es Kevin, mirá lo que es ese flow, mirá lo que son esos pasos, esos prohibidos Kevin mirá, viene a romperlo todo, no le importa nada Kevin, no, está re sacado Kevin y por último representando, claro que sí, hay algo ahí, Rufo, Rufito el corazón del pueblo lo está pidiendo Rufo mirá, ahí estamos agitando todo, dando todo por Rufo y en el corte están todos contentos, se cruzan, mirá Guille se va a buscar una quinta cervecita los inferiores ya se tomaron varias y al final, al final de la jornada nos pedimos un abrazo para terminar con Reborn claro que sí ¡Suscríbete al canal!